Hay tantas cosas que no te di Tantos besos que me perdí Que aplacer por crecer, por vivir Hoy yo te quiero pedir perdón Por no ser un hijo mejor Y olvidar que sin ti no soy yo Nunca te alejes de mí Estoy solo y no sé qué camino elegir Sigo siendo mi no aquel Aunque estés lejos de mí Yo te llevo en mi piel Yo he salido de ti Moriré siendo de ti Sé que en tu pelo ayer me voy Que tus ganas te las pintó El reloj con el tinte de una flor Ven, que se escurra la soledad Por tu sonrisa y no volverá Pues tu piel todavía huele a él Nunca te alejes de mí Estoy solo y no sé qué camino elegir Sigo siendo el niño que él Aunque estés lejos de mí Yo te llevo en mi piel Yo he salido de ti Moriré siendo 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 de ti